La precariedad es con la que opera el Instituto de Patología Forense desde hace aproximadamente dos años. Asignamiento de personal médico y personal administrativo. Falta de espacio físico para todo el personal. Los médicos residentes no tienen donde recibir docencia. Falta de instrumentos como tijeras, pinza, sierra, camilla adecuada, así como equipo para procesar muestras, situación que conlleva a un retraso de semana a mes para obtener un diagnóstico. En ese mismo orden, también está en muy mal estado la infraestructura física por motivo de construcción, incluyendo los baños, donde las más afectadas son las mujeres, ya que no pueden realizar sus necesidades fisiológicas. Esta denuncia se ha venido haciendo desde hace tiempo por diferentes medios de comunicación. La General del Distrito, el Colegio Médico Dominicano, el doctor Jorge Zavala, Presidente de la General del Distrito y el doctor Liria, Secretario General del Colegio Médico, hemos realizado varias asambleas médicas con las autoridades competentes, con el doctor Antonio Mato Pérez, Vice Ministro de Salud Pública, y el doctor Santos Jiménez Páez, Director del Instituto de Patología Forense, tratando de buscarle solución al problema, y no hemos tenido ninguna respuesta. Por todo esto dicho, a partir del lunes, día primero de noviembre, estaremos realizando un pan de 48 horas, que culminará el miércoles a las 8 de la mañana. Asimismo, demandamos la reposición de manera inmediata del doctor Yohel Francisco Rosario Mejía, quien fue desvinculado el 29 de mes 9 del año inculso del área 3 de salud de Santo Domingo Norte, donde laboraba por más de 15 años. Por lo que le damos un plazo de 7 días a las autoridades competentes, el doctor Nathanael García, Gerente de Salud Pública del área 3, y el doctor Fernando Ureña, Vice Ministro de Salud Pública del área 3 de Santo Domingo Norte, para que nos repongan. De lo contrario, estaremos paralizando el área 3 de Santo Domingo Norte. La regional del distrito, junta de la regional del distrito, atentamente.